Ay, Dios mío, si ustedes supieran de las cosas bellas que estamos hablando. Ay, pero espérate, no me saques. Y es que como equipo tenemos que felicitar a nuestra pitoniza que engalana una revista espectacular con estas fotografías. Mi vida. Pitoniza, estamos orgullosos de ti, mi amor. Mi cielo, creo que la hayan tirando las imágenes. Ahí está, no, ese Luis Nicorporán. Ven acá, y Luis Nicorporán, y Luis Nicorporán. La revista hace una reseña a tu profesión, a tus labores. Pero, ¿y qué hace Luis Nicorporán ahí? La pitoniza trabaja en el show de Luis Nicorporán, trabaja en los dueños del show. Con esa sección de fotos, mi cielo, quiero anunciarle a todo el público que soy la portada de la revista, mi amor. Porque nada, nada. Porque nada, magazine, mi vida. Una revista, miren qué bella, mi amor, esa foto. Esa foto la edité yo. Ninguna edité tú, mi amor. Ay, qué linda. Esa revista, mi amor, que va dirigida a la comunidad. Que quiero que tú abrazas. Que, mi cielo. Mira, ahí, mi cielo, pueden entrar a la página y ver ese reportaje fabuloso y espectacular. Precisamente el día de hoy que se conmemora, se celebra. El Día Internacional contra la Homofobia. El Día Internacional contra la Homofobia, mi amor. Y yo soy la portada de la revista. Y la transfobia. Que era el Día Internacional de la Mujer, ¿no? De la homofobia y la transfobia. ¿Sabían que en Chile quieren aprobar una ley que no se llame mujer, sino menstruante? Menstruante. Ay, Dios mío. Sí, como así lo entiendo. Sí. Así mismo que no. A mí me van a decir menstruante. Pero recomándolo de la revista, Pito. Ay, no, espérate, no, yo lo quiero. Quiero decirle a todo el público que entra a la página, mi amor, para que disfruten de esa entrevista. ¡Cállate, maldito Tamara del Tablo! ¿Por qué me tienes que decir menstruante? Mi vida, sí, mi cielo. Primero entra a la página. Arroba Bocanada.mario. Y es, mi amor, el reportaje fabuloso espectacular. Gracias, el equipo de producción. Mira, al fotógrafo. Pito, ¿cuál fue la pregunta más interesante que te hicieron de la que estamos viendo? Danos un adelanto. No, 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 hay muchas preguntas interesantes, pero me hablaron también del proceso de los dueños del circo, me hablaron también del proceso de yo salir del clóset, donde le dije que nunca estuve en el clóset, mi amor, a la hora de yo decirle a mi familia que yo era gay, mi amor, feliz y contento. Ya sabían que tenían esa muchachita ahí. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que me dijo de que cómo fue que salió del clóset. Dije que él estaba como llegando tarde, pero preocupado, como le iba a decir a su abuela, que era gay. Entonces, la abuela le preguntó, mira acá, mi hijo, ¿por qué tú estás llegando tarde? Y le dice, abuela, te tengo que decir algo, yo soy gay. Y me dice, sí, está bien, pero me dijo, ¿por qué tú estás llegando tarde? Como que el pájaro creía que la gente lo sabía. Y dice, abuela, sí, pero ¿por qué tú estás llegando tarde? Bueno, entonces, ¿la revista consiste directamente en ti, en tu vida como homosexual o abarca más cosas? No, 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 un ejemplo, yo soy parte de la revista, en esa revista ustedes podrán encontrar diferentes. ¿No te hicieron las preguntas que hace Jessica? ¿Cuál? Que si yo soy chiquito. ¿Y qué va de un pájaro? ¿Has hecho un trío? ¿Te anda a dormir esos negros? Ya la gente lo sabe todo eso, amor. Ah, pues me encanta, voy a visitar a Arroba. ¿Y hay pájaros que no hayan dado el chiquito? Voy a visitar a Arroba. ¿Es verdad? Diablo, va a ser imposible. Los bugarrones. Verónica, la sorda de Tamara, no tú, mi amor. Así que todo el mundo, mi amor. Voy a visitar arroba bocanada punto más. Dale, mi amor. Es playa, te dile. Es playa. Habla con Tamara. Está terrible. Dale. No lo interrumpas. Oye a ella, que yo estoy terrible. Mi amor, a las cuatro de la tarde no se bebe. Para venir a trabajar no se bebe. ¿Y quién te ha dicho antes que yo estaba bebiendo? ¡Pero mínimo tú estás borracha! Tamara, revisa la chata que tiene Tamara. Esa niña está que no vas a hablar. Revisa la chata que tiene Tamara detrás del mueble. No, 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 no.